¿Qué tal amigos de Fit TV? Les saluda el doctor Roberto García, cirujano oftalmólogo de Policlínica de Ojos. En esta ocasión vamos a platicar acerca de la miopía. Déjeme decirle que más o menos el 30% de la población a nivel mundial, es decir, 3 de cada 10 personas sufre de miopía. La miopía se va a caracterizar por una dificultad a la visión lejana, pero usualmente los pacientes de cerca miran bastante bien sin importar su edad en la mayoría de los casos. Usualmente el paciente no se da cuenta y esto es un problema de tipo congénito. En las edades tempranas de la vida los padres o los maestros son los primeros en notar que el niño se acerca demasiado a la pizarra, se acerca demasiado al televisor o se pega demasiado los libros o los cuadernos a la hora de leer. El examen debe realizarse tan pronto el padre detecta alguna alteración y debe ser lo más pronto posible. En las edades tempranas usualmente el tratamiento va a consistir en el uso de gafas o de anteojos. Cuando el paciente tiene más o menos 15 años y tiene muy buenas medidas higiénicas, podría ser un candidato a utilizar lentes de contacto. Pero arriba de los 17 o 18 años, si el paciente no quiere utilizar lentes, existe una cirugía con tecnología láser llamada LASIK, que a través de un equipo llamado Eximer Láser, en un procedimiento de más o menos 15 minutos, los dos ojitos se pueden operar y dejar de utilizar sus anteojos. Por supuesto, las cirugías y los tratamientos médicos no son para todas las personas. Antes debe realizarse un examen oftalmológico y su médico oftalmólogo es quien va a indicarle si usted es candidato o no a esta cirugía. Previamente debe realizarse exámenes como la topografía corneal y la paquimetría y esto nos va a dar el conocimiento y poder determinar si usted es candidato a esa cirugía. Le recomendamos consultar lo más pronto posible y si usted como padre de familia ya tiene niños pequeños, le recordamos que como la miopía es un problema hereditario, sus hijos también podrían desarrollarlo. Por lo tanto, el mejor momento para llevarlos a consultar es cuando tienen aproximadamente 4 o 5 años, cuando ellos ya están conociendo las letras o están empezando a leer. Los esperamos en Policlínica de Ojos en sus tres sucursales, Colonia Médica, Plaza Merliot y Colonia Escalón. Y nos vemos en la próxima cápsula.